Hola, hola, buenas noches. Hola, Flor. Hola, hola, si pueden escucharme. Hola, Kimberly, qué buena escuchar. Buenas noches. Buenas noches, lo siento, I'm sneezing. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. Buenas noches. Sí, este, creo que por aquí tengo, déjenme ver, aquí está, aquí tengo el jarabe. Oh, sí, y me voy metiendo, me meté porque el té con miel parece que ayuda bastante para que le baje la confesión. Y de uno que se llama té de chai, que lo venden en el súper y ese tiene una combinación de cosas, ese es bueno también. O el té de limón o eucalipto incluso. Sí, pero para eso de ir al mercado donde venden las hierbas, para hacerlo es literalmente de la hierba, del eucalipto o de la manzanilla y ponerle limón y también la mielita. Pero sí me ha atacado bien feo porque no me ha dejado en paz, casi nunca me da, sí, yo tengo alergias, pero hoy sí me ha atacado de una manera grande. Es un cambio de clima, ¿verdad? Porque por eso está horrible, está frío, caliente, o sea, a mí me suele dar gripe por eso, no sé, a muchos también por alergias y así. Sí, sí, es eso, porque como está caliente en la mañana, mediodía, ¿verdad? Y en la noche está, buenas noches, Verónica, es en la noche ya está bien, bien así como que templado, no helado, pero sí está templadito, entonces es eso. Pero a ver, espero que se me quite, espero que se me quite. Sí, primero ya se quede pronto a mí. Sí, para que sí, no es divertido andar con los moquillos. Ok, gracias, muchas gracias, Kimberly. So, let's see, let's get started, right? It is 8.01, es las 8.01, ¿verdad? I don't know if you have any question from the previous topics that we've been studying. Before that, we go on on the final test. No sé si te hayan alguna pregunta de los topics que hubo, de los temas que hemos estado estudiando anteriormente. Antes de que nos vayamos a, buenas noches, Cristian, antes de que nos vayamos a lo que es el examen final, que es lo que vamos a cubrir el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas? Yo más que todo mi, perdón, en lo de ayer, más que todo lo que explicó ayer sobre la pregunta, ¿verdad? La conjugación de la oración. Le comentaba que me confundía siempre con el de por padre. Entonces, no, digamos, la lógica me decía, ok, está hablando de sus padres, pero no leía la oración, digamos, con la concordancia con la oración. Entonces, pero ya lo explicó y eso es. Y eso sí es. Sí, este, recuerden, ¿verdad? Que en los pronombres personales, si usted no está incluido, ¿verdad? En el grupo es un date. Si usted está incluido es un we, ¿verdad? Porque ya sería nosotros. Entonces, si usted no lo está, sería ellos o ellas, ¿verdad? En este caso, este, allí depende de lo que usted esté hablando. Pero es de lo que les comento, ¿verdad? Es la concordancia. Eso se llama, hay algo que lo van a ver, no sé si, no recuerdo si se ven estos, en estos módulos. Les soy honesta. Algo que se llama Subject Bed Agreement, ¿verdad? El Subject Bed Agreement es lo que les digo, es la concordancia. Entonces, debe de haber una concordancia entre el sujeto y el verbo. ¿Por qué razón? Porque en algunos tiempos, tanto como para el sujeto, el verbo cambia. Entonces, nosotros debemos de saber de qué estamos hablando. Otra situación es que con el mismo que yo, que me están preguntando, con ese mismo, yo debo de contestar. Acá, lo que pasaba era de que había una conversación antes y le estaban dando un background. En muchas ocasiones, sus exámenes, ¿verdad? O exámenes que se les vayan a presentar, si ustedes deciden continuar después de estos módulos de, perdón, de inglés de ISAFOR, este, si ustedes deciden continuar con algo mucho más avanzado, se van a dar cuenta de que debe de haber eso, ¿verdad? Que con el mismo que a mí me están preguntando, con ese mismo, yo debo de contestar. En especial, si yo ya tengo un background puesto. ¿Qué es un background? Un background es, en este caso, un preview de lo que yo estoy hablando. O algo que me da la noción de a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy, de lo que estamos hablando en ese momento? Entonces, este, si a ustedes le dan eso, usted tiene que leer y, por lo tanto, cuando usted vea una pregunta, como le digo, escrito, cuando uno lo ve como docente, escrito es algo totalmente diferente a lo que la platform aquí acepta en la indicación, ¿verdad? Entonces, escrito, si alguien me hubiera dicho, are your parents from, ¿verdad? Yo lo hubiera aceptado como tal, porque ya le estoy poniendo un background y voy a entender que lo va a tomar así, pero a veces no. A veces, cuando usted lo tiene así, por darle concordancia a la oración, usted tiene que utilizar el mismo sujeto con el que se le está dando la respuesta al mismo para hacer la pregunta, ¿verdad? Entonces, eso es algo que he de aprender a diferenciarlo en el caso de la plataforma y también cuando usted ya esté hablando. Si ya se sabe de lo que usted está hablando, pues no hay necesidad más de repetirlo. Solamente sustituyelo por un personal pronoun y ya está, ¿verdad? Pero si usted no sabe de lo que está hablando y usted le quiere dar más énfasis, vuelva a repetirlo, ¿verdad? Hay algo también que van a ver que se llama double repetition. La double repetition es una double confirmation. Entonces, cuando usted repite algo dos veces seguidas, eso es una doble confirmación, ¿verdad? Pero eso lo van a ver muchísimo más adelante. Así que espero que no repasen para que no se les olvide, porque esto es como la matemática, ¿verdad? Tiene que repasar el proceso para después en el examen hacer el ejercicio. Al final, hay muchas maneras de hacerlo, pero en realidad usted se queda con la que es más sencilla, más práctica para usted. Así que tienen que repasar, repasar, repasar lo más que puedan. ¿Qué más les puedo decir? Lo que estudiamos acerca de las reglas de los plurales, ¿las recuerdan? Las reglas de los plurals. Las reglas de los plurals. ¿Las recuerdan? No las recuerdan. No sé si estoy mal, si es la que a veces se le agregaba ES. Sí, correcto. Que se les agrega ES, que se cambiaba la Y por IES, etc. Oh, sí, los que terminaban por T, X. Eso se recuerdan muy bien. Vaya, ¿por qué se los traigo a colación? Disculpenme si me oyen bien, pero es que no tengo otra manera de hablar hoy, que tengo bien tapada la nariz. ¿Por qué se los traigo a colación? Porque esas mismas reglas son las mismas reglas que usted va a utilizar para el presente simple. Cuando en este caso usted esté hablando de lo que es en el presente simple del simple present. No el simple present del B, sino que solamente el simple present tal cual es el normal. Entonces, en ese ustedes lo van a estudiar el siguiente módulo. Si ustedes, ¿verdad? En este caso no recuerdan las reglas de los plurales, vamos a tener un pequeño inconveniente que es el no recordar cómo formar el presente simple, ¿verdad? El presente simple es algo que es bien sencillo de utilizar, pero también tiene sus reglas en la tercera persona. Y como esas reglas son aplicadas a ellos, son las mismas de los plurales, ¿verdad? Son las mismas que nosotros vemos en los plurales. Entonces, si a usted le dio algún inconveniente el plural, si le dio algún inconveniente los plurales, les recomiendo que los practiquen para que puedan, ¿verdad? Hacerlo de, ya tener ganado lo que es el simple present, ¿verdad? Lo que es el simple present del B. Así que el simple present, nada más, no el simple present del B, porque el B es solamente el ser estar, el simple present es algo diferente. Muy bien. Si no hay, no sé si hay alguna duda, comentario o algo, si no pasamos a lo que nos tocaría el día de hoy, que es el examen final. No, mis. ¿No? All right. Entonces, vamos a irnos a la plataforma virtual. Podemos ir haciéndolo juntos o ustedes deciden, ¿verdad? Recomendación, he visto que algunos, bueno, la gran mayoría ya terminó. Hay algunos que, pues, si pueden, quieren y quieren volver a hacer el examen final para tener una mejor nota, pues también lo pueden hacerlo, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Regálenme un segundo. Me dejan saber si pueden ver la pantalla, si son tan amables. Sí, mi. Ok. Chero. Diga. Me habló. O yo estoy escuchando de más. Tichero, ¿y qué me dijeron? Sí, yo también. Sí, ¿verdad? Imagínate que no se los hay. Just teacher. Ah, just teacher. Yo solo escuché teacher y así que una pregunta o algo. Lucia, no se han oído, se han encontrado. ¿A dónde está el gripe? ¿Qué me ha dado gran gripe? Lo que tengo hoy. Ay, no, yo les decía, no, mi compañero tengo una gran gripe loca hoy. No se me quita con nada. But let's see. Here we have the first exercise, which is the listening. Aquí tenemos el primer ejercicio, que es el listening, ¿verdad? Algunos ya están contestados porque les ayudé a algunos y no lo puedo quitar, lastimosamente. Pero let's see. We are going to listen. Let's pay attention to the, in this case, to the audio that we are going to be listening and we are going to be listening a conversation between Justin and Mike. Right. Right. So here we have the questions. And the first one is, who can read the first one alone with the answers? ¿Quién nos puede leer la primera junto con las tres respuestas que tenemos allí? Por favor. Go ahead, please. Where's Justin from? She's from Canada. She's from France. She's from Italy. Italy. Thank you. Where's Justin from, right? Recuerden que en las WH, la primera es la mayor fuerza de voz. En las WH, en la primera, ahí es donde usted lleva la mayor fuerza de voz. Entonces usted dice, where's Justin from? Where's Justin from? Entonces ahí va más fuerte, ¿verdad? Gracias, Liz. Muy amable. The number two. Who would like to read the number two? One. Okay, go ahead. Please. Who wants to read number two? Okay. All right, go ahead. What is Mike like? He's very warm and sunny. He's a little quiet, but very funny. He's a little quiet and very serious. Thank you very much. Luis, read the number three and the number four as well, please. So we can... What's the word like? He's very warm and sunny. It's warm, but it's warm. But it's very sunny. But it's cold. It's Sue wearing a blue dress. Yes, she is. No, she's not. She's wearing a swimsuit. No, she's not. She's wearing a suit. Okay. Thank you very much. So let's see. Here we have the questions and along with the answers, right? We are going to listen the whole audio and keep on mind what are you looking for in the first, second, third, and fourth question. Vamos a oír el audio de una sola vez. Recuerden que es lo que anda buscando en cada una de las oraciones, ¿verdad? Y esa es la manera en la que se hace un listening. Thank you, Luis, for your help. Gracias, Luis, por su ayuda. So let's see. Please, you let me know if you're able to hear the audio as well. Y me dejan saber si pueden escuchar el audio too, ¿verdad? This is not possible. What's going on? Okay. Let me see. Hmm. Listen to the conversation. Are you able to listen? Yes. Yes. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very fun. Three. Wow. It's really warm today. Yes. It sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh. Oh, well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Miss Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. So let's see, right? It's ended up in the number one. What is the correct answer? Where she's from? Number one, she's from Canada. She's from Canada, right? Canada. It will be Canada, right? She's from Canada. Good job. In the number two, what is the correct answer? Thank you, Kenya. Two. A little quiet, but very funny. He's a little quiet, but very funny. Number two. Okay. Thank you very much. What about the number three? What's the weather like? It's the number two or letter B, right? In this case, number two or letter B. Thank you. Is Sue wearing a blue dress? One, two, three. A, B, C. Three. Number three. Everyone's agreed? So, ¿están de acuerdo? Yes? Yes. Yes, teacher. All right. So let's submit the answers. Vamos a submit las respuestas. And let's see. Yay! We got it all of them correctly, right? Questions about the questions, by the way, before that we continue. Pregúntese acerca de estas preguntas antes de que continuemos. Solo la pronunciación de Canadá, teacher, por favor. Canadá. 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 Ah, okay. Canadá. Canadá. Okay. Thank you, teacher. You are welcome. ¿Alguien más? Yes. 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 No, pero, es que voy, disculpe, teacher, pero voy manejando, entonces no pude escuchar bien el audio. Pero si quieres, continúe, no hay problema. Gracias. Okay. No se preocupe, cuando llegue a la casita nos pregunta. Okay. So, we've been manejando, right? Who got the traffic today in the morning? Who got the traffic today in the morning? Raise your hand. Who got traffic? No? None of you? None of you? Nadia agarra el traffic today in the morning? Your wife! Oh, your wife. Oh, yeah. It was crazy, right? It was a crazy, crazy day. Everywhere. It was everywhere. I was watching the news. So, let's see, right? Okay, here, this one, we have already answered. It's the ones that we were in a study yesterday, right? When I was telling to you and what we were discussing at the beginning of this video conference. Remember, right? There should be always concurrency between what you are answering, what you are asking on, and between your birth and your subject, right? If your subject is plural, your birth has to be in the plural form. If your subject is singular, your birth has to be in the singular form. If your subject is plural, your noun should be in plural form. If your subject is plural as well, is singular, I'm sorry, your noun should be singular. Recordemos que siempre debe de haber una concordancia en lo que le están preguntando con lo que usted está contestando. Con el mismo pronombre que pregunta, con el mismo se responde, ¿verdad? A excepción del pronombre you. Porque cuando le preguntan you, y está así directamente, ¿verdad? Con ustedes, está así directamente con usted, la persona frente a frente, ahí usted contesta I, ¿verdad? En este caso, si usted está con un grupo más de personas y le dicen ustedes, que yo me refiriera a ustedes, ¿verdad? A todos ustedes en el grupo. Ahí sí nosotros podríamos contestar o la persona podría contestar we, porque es todo el grupo, ¿verdad? En este caso, o si me preguntan a mí por un grupo, yo puedo contestar de I, pero ahí depende. En este caso, lo que usted esté preguntando, pero siempre debe de estar esa concordancia. Entre su verbo y su sujeto. Si su sujeto es plural, su verbo debe de estar en forma plural o el plural de ese verbo, ¿verdad? Y si su sujeto es singular, de igual manera, el verbo debe de estar de manera singular. Lo mismo le va a pasar con los nouns que usted tenga. Si su sujeto es plural, su noun debe de ser plural. Si su sujeto es singular, su noun debe de ser singular. Entonces, siempre debe de haber una concordancia entre su verbo, sujeto, nombre y todo lo que usted está hablando. Si es plural, pues todo el plural. Si es singular, pues todo el singular. Don't forget that. ¿Questions so far about sport? Preguntas acerca de esta parte. Preguntas que tengan alguna otra duda. Preguntas acerca de esta parte. ¿Preguntas? Preguntas. Preguntas. No question, Tisha. No question, ¿seguras? Muy bien, ok Vamos a continuar entonces Veamos en el chat Gracias, Lugwin, gracias, Kenia Continuemos entonces Cuando esta cosa le agarra el delay Hay días que no está trabajando bien Vamos a ver ¿Quién puede leer? ¿Quién puede leer las instrucciones? ¿Quién puede leer las instrucciones y que pueda leer la 1 y la 2 Along with the answers that are presented También con las respuestas que están presentadas Sí, dígame, por favor, vamos, Kevin Larry isn't serious She's heavy, funny, pretty Okay Jean is a really good student She's very friendly Thin, smart Thank you Allow me just one second, guys I'm sorry I was drinking just a little bit of water Okay So, let's see Larry, right Which one do you think describes Larry better? It says that he isn't serious, right? So, what would be the correct adjective that we can give it to him? Funny Funny Funny, right? Funny Funny, thank you What does it funny mean? ¿Qué significa funny? Chistoso Chistoso o divertido Divertido Divertido, right? Thank you So, it says that Jen is a really good student She will be friendly, think, or smart What do you think? Smart Smart Smart, right Smart Thank you very much So, then we got number three and number four Who would like to read number three and number four Along with the answer? Char Three Okay 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 My teacher isn't short She is And tall Heavy Pretty Thank you Which one would be the correct one? Without no doubt Tall Tall Bonita Thank you very much Thank you I'm not tall, right? I'm short To be honest with you I'm short Yes I'm sure I'm not tall I'm short I'm a little bit short, right? Not like the I don't know I'm thinking I'm just medium Like a kind of medium But I'm not too tall, right? My sister She's tall, right? Ella es un poquito más alta Que yo No un poquito bastante, right? So, let's see My brother is good looking He's Handsome Interesting Pretty Handsome Handsome Handsome, right? Handsome That's all the guys That we got here, right? Todos los chicos Que tenemos acá presentes El día de hoy Let's see Here we have And these are our answers And all of them Are correct Questions about These adjectives ¿Tienen alguna pregunta Cerca de los adjectives? En este caso, Miss Verdad que la respuesta Viene conjugada Cabal Como En la pregunta anterior Cuando se hacía, ¿verdad? Tenemos que responder De lo que se está hablando Específicamente Porque de igual manera Podemos nosotros Agregar un adjetivo Pero en específico Están diciendo No, por ejemplo Mi hermano Se ve bien Hermoso Guapo Guapo También que es pretty No sé Supongo Pero creo que es otra mujer ¿Verdad? Sí Gracias por traer Eso Esa colección El pretty Es para una chica ¿Verdad? Pretty por lo general Es para señoritas Señoras ¿Verdad? Pero no para los caballeros Para los caballeros Por lo general Siempre se utiliza Hams ¿Verdad? Y el good looking El good looking No es que la persona Mire bien ¿Verdad? Sino que es la manera En la que la persona Se mira Este good looking Por lo general Se refiere Más que todo Al aspecto físico De la persona No tanto A cómo es ¿Verdad? Sino que el aspecto físico De la persona Entonces por eso Se define como Hams Si en este caso Alguno utiliza Como interesante Porque pueden utilizar Ese adjetivo Para describir a alguien Una persona Que es interesante Probablemente Es por la manera En la que Cómo habla Cómo se expresa En lo demás ¿Verdad? Que la persona Le parece interesante Más allá De su forma física ¿Verdad? Creo que van a ver Descripciones Ay no me acuerdo Bueno En uno de los módulos Más adelantito Van a empezar a ver Descripciones físicas Y descripciones de emociones En lo general Si ustedes se recuerdan Cuando estábamos viendo Lo que es El verbo B Por lo general Ver B Siempre va a ser utilizado Para las descripciones Tanto físicas Como emocionales ¿Verdad? De la persona ¿Verdad? Sentimientos y emociones Porque sentimientos Son una cosa Emociones son otras Entonces En este caso Ustedes lo van a ver Un poquito más adelantito Que van a describir Tantos sentimientos Como emociones Y todo el tiempo Va a ser con el propio vivo ¿Verdad? Porque esos son estados Y por esa razón Pues era lo que me decía Acá la concordancia Es de que ya nos están Dando un adjetivo ¿Verdad? Estamos como que buscando El comparativo De él O el más aproximado Que se llegue a él O el opuesto Porque en el caso De la número tres Es el opuesto ¿Verdad? Aquí dice que ella No es bajita Sino que es alta ¿Verdad? Entonces al no ser bajita La persona Lo único que nos queda Es alta Acá en el good looking ¿Verdad? Otra forma de decir Good looking Sería handsome Entonces sería Como el sinónimo ¿Verdad? Ahí depende De lo que usted Está hablando O en los adjetivos O usted busca El opuesto O usted busca Un sinónimo Que se llegue Parecido Al significado Cual le están Hablando No sé si le aclara La duda Kimberly Kimberly Gracias A usted Por la pregunta ¿Alguien más Que tenga alguna Pregunta? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien Me dice Rubén Todo bien Dice Ludwin ¿Nadie más? ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Sí, tiche Todos tenemos sueño Tiche Estamos cansados Muchísimos Muchísimos Yeah, right I know I know It's a Wednesday We are almost done With the week Es miércoles Y casi terminamos Pues la semana Pero ya casi ¿Verdad? Así son muchos Ya casi Ya llamaremos A descansar Un ratito So let's see Here we have The letter D Or almost the last ones Who can read The instructions Please ¿Quién me puede leer Las instrucciones? No, it's true Go ahead, Liz Chose the correct Answers To the question Solamente también La pregunta Please Do me a favor And read the questions All of the questions If you are so kind Todas las preguntas Thank you Is this Sue Scarf Whose boots Are these Are these Lisa gloves Whose hat Is this Are these Peter and Cathy's Cocks Thank you very much Y si ustedes se preguntan ¿De dónde la teacher Está agarrando agua? Here Right Just a shabby bottle Yeah So let's see It's Sue Scarf Right As Liz was reading For ask This question It says That we need To choose The correct Answers Let's see Here we got A drop-down menu Aquí tenemos Un menú ¿De qué podemos Elegir? How You are Going to Choose Or what Are you going To choose From this Ones Okay Which one Do you think Is the correct One Letter A That it Will be This one The first One Letter B That it Will be The second One Or Letter C That it Will be The third One Letter C Si Yes Their Their Hairs No Miss Yo creo que es Little Anterior Number B It's B It's B Or C B B Alright So let's see Alguien en el chat Nos está diciendo Okay B Let's give it a try To the B Right Let's see Number two Letter A Letter B Or letter C A A No C Si Si Okay I need agreement Necesito un acuerdo You tell me A B Or C A A Does everyone agree With A Yes Yes Or no Yes 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 Alright Let's see The A Right Number three Gloves Letter A Letter B Letter C C C C Alright Let's see Number four Letter A Letter A Letter B Or letter C C C C C C C Alright Someone say C Number five Letter A Letter B Letter C Or letter D A A Number A Letter A Alright Yes Should we submit Le damos submit Yes Alright Let's see Alright You get it All of them Correct Easy Right So who can explain Me why Is this answer I know that Is correct But I want To know why Yo sé que está Correcta Pero ahí quiero Saber por qué Porque está Bien me van a decir La Uno Yo sé que está Correcta Ahora porque la Tenemos correcta Está marcada Como correcta Pero por qué Porque está Hablando De ella Está Hablando De ella Está Hablando De qué Estamos Hablando De Susan O de la Bufanda De la Bufanda De la Bufanda De su Y es de su La bufanda No No es Mía Es Mía Es suya ¿Verdad? Muy bien Entonces ahí ¿Quién es el sujeto Principal? Es su O es la Bufanda La Bufanda La Bufanda Correcto Y a dónde Se puede dar Cuenta Que es la Bufanda Aquí It It Y aquí También Porque Acaso No se denota Que es Que ¿Cómo se Llama Eso? Posesión Posesión ¿Verdad? El Posesive El Genitive Muy bien La Número Dos ¿Por qué Está Correcta? Porque Está Hablando De Botas Y Como Es En Plural Ok Muy bien Son Las Plurales ¿Verdad? Pero Acá ¿Quién Es El Protagonista? La Señorita Katy O Las Botas Katy Katy Es El Protagonista Seguros Serían Las Botas Porque El ¿Cómo se Le dice? Es En Plural Entonces Creo Que El Centro Es La Bota Ok Muy bien Aparte De eso Sabemos Que son De Katy No ¿Verdad Que no? En la Pregunta No ¿Verdad? Aquí Pregunta A ¿Quién Le Pertenecen? ¿Verdad? ¿De quién Son Esas Botas? Entonces Por eso Dicen Maybe They Are Katy Probablemente No lo sabe No lo sabe ¿Verdad? Está dando una especulación Con el Maybe Correctamente Muy bien Bien hecho La Número Tres Lisa ¿Quién ¿Quién Puede Me Guantes Guantes Delisa Posesivo Posesivo ¿Verdad? Viene siendo Lo mismo Que la Que tenemos Acá ¿Verdad? Ajá Sí Muy parecida A esta También Muy parecida A la Número Cuatro Y en la Última Esta está Afirmando Que sí Son De Ella Aquí Sí Está Afirmando Que son De Ella En la Número Tres ¿Verdad? Dice Que sí Son De Ella En la Número Cuatro Pues También Está Como Dudando ¿Verdad? Cree Que son De Otra Persona O cree Que es De Él ¿Verdad? En este Caso O de Ella Este Sombrero No Saben Todavía No Saben Si es De Ella O no Es De Ella Es Similar A la Última En la Última ¿Cuántas Tenemos? Dos Están Hablando De Peter De Los Abrigo Que puede ser De Peter O De Cati Ok ¿Y El Abrigo Es Comunitario O No Si Es Cada Uno Es Uno Por Cada Uno Comunitario Uno Por Cada Uno 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 Cada Uno ¿Qué? ¿Por qué? Oh Porque Y hablan En plural También Porque Son de Ellos Y Y Y Los Dos Ahí Estamos Hablando De Dos Cosas De Lo Mismo Pero Es Individual ¿Verdad? Muy 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 bien Muy bien Eso me interesa Que los Identifiquen Let's See The last One Almost The last One I think It's almost Yeah It's almost The last One So Let's See Letter E Who Would Like To Read The Instruction And Along With The Questions Siempre Leer La Pregunta Along Con Las Respuestas La Instrucción Con Las Preguntas Si Están Amable Use The Correct Present Continuous From Of The Verb Number One Hey Are You Wearing Jeans Number Two Is Mr Sims Wearing A Tie Number Three Are Ed And Sue Wearing Sweaters Number Four It's It Is Raining Is It 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 Raining Recuerden Las Preguntas Si O No La Mayor Fuerza De Voz O La Entonación Va Hacia Arriba Aquí Se Van Encontrar Con Algo Que Se Llama Falling And Raising Intonation Se Llama Entonación Hacia Abajo O Hacia Arriba Las Preguntas Que Son Si O No La Entonación Va Hacia Arriba En Lo Último Is It Raining Is It Raining Is It Raining En En Cambio En As WH Questions La Entonación Baja Porque La Mayor Fuerza De Voz Nosotros La Tenemos En El Por Ejemplo What's Your Name Entonces Ahí Cuando Ya Va On Name Ya Va Hacia Abajo Eso Es Para Que Ustedes Lo Recuerden In The Next Coming Module You Are Going To Have An Exercise About That En Su Próximo Módulo Van A Tener Un Ejercicio De Eso Let's See Are You Wearing Jeans We Got This On A B C Which One No I'm Wearing A B C Or D C C No Teacher B B B Okay B Is Mr. Sims Wearing A tie A B C D C C C Or E A B C B C Okay Who Says C Can This C C Alright Okay Okay Number Three A B C Or D I'm Sorry A B C B B B B B What About Number Four A Number B B B Alright Let's See Shall we submit Le damos submit Yes Alright Let's see There you go All of the Narcure Right So let's See Why 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 el clima está cálido y la respuesta es una respuesta larga o una respuesta corta larga larga ok acuerdo lo que hemos visto bueno es una respuesta de sí o no de lo que está usando el complemento diciendo que está caliente verdad nos está dando la razón por la cual no llevan suéteres nos está dando un poquito más de lo que nosotros estamos preguntando pero en realidad es una respuesta corta muy bien la número 4 ¿quién me puede hablar a la número 4? 4 dice que está lloviendo no está lloviendo como la cuestión es en presente continuo entonces me imagino que tendría que ser la respuesta igual verdad y en primer lugar también que nos está lloviendo que ahí dice que está nevando ahí dice que está nevando nos está diciendo verdad nos está dando una una explicación del porqué y por ejemplo en esta podría quedar la respuesta no 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 sin sin mencionar el raining sí podría quedar así podría quedar así y quedaría como dos cosas separadas verdad por eso tiene los puntos al final entonces usted lo podría decir así de lo que se está hablando acá nos está dando como un pequeño background que en realidad no sigue ninguna secuencia a las preguntas entonces por esa razón le presentan que está snowy pero si usted y yo ya sabemos de lo que estamos hablando solo me podría decir no it is not y ahí yo me acerco a la ventana y veo que está nevando sin necesidad de que usted me diga que está nevando verdad ahí depende de lo que usted esté hablando pero acá lo importante es a alguien que se le olvidaba yo les pedí que me explicaran del porqué y me dicen sí es una negación porque no están lloviendo sino que está nevando muy bien pero estamos hablando del presente continuo entonces ese lloviendo verdad nos dice que está pasando ahorita recuerden que en el presente continuo su verbo debe llevar el ING y como efecto de auxiliar es un must tener el verbo vi entonces acá yo tengo mi verbo vi más el verbo en forma ING y el complemento que en este caso serían jeans, tie, sweater, raining o snowing entonces eso es algo que ustedes tienen que recordar siempre 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 así que sí puede decirlo así claramente si yo ya veo una fotografía la verdad por decirlo así en un examen por lo general este tipo de cosas uno se va con imágenes entonces aquí usted claramente la podría haber dejado hasta acá no it is not y ya va a estar correcta porque esta es mi pregunta entonces yo espero esto no espero más que eso si usted la quiere hacer larga puede hacerlo es un plus nada más question so far question so far preguntas acerca de esto o no questions no questions no questions ok let's see let's go ahead and continue veamos y continuemos oh acá este no recuerdo si lo tenemos ah no miren no lo habíamos contestado ¿a quién le ayudé? pero si lo contesté ¿a quién le ayudé a contestarlo? no lo contesté bueno veamos sí verdad hay otro hay otro en el en el en el en el en el en la en la so let's see um let's go ahead and see we got here the the clocks and in this clocks we need to choose two different ways to say it we got here seven and ten right so what will be correct answers for this one so who can tell me me teacher um it is it is six fifty okay um it is ten to seven it is ten to seven okay thank you very much let's see the number three who would like to do the number three and number four okay can you tell me can you read it for us it's a 14 45 it's a quarter tonight it's a quarter tonight thank you very much this one right 40 yes 40 let's see uh the number four who would like to do the number four me teacher go ahead what time is it number one it's five past eleven and number two it's 1105 okay let's see let's submit the answers okay and all of them are correct right so let's see yep all of them are correct questions about the time no questions no questions no questions no questions all right so if there are no questions let's see what do we have next we don't have anything else next y aquí completamos nuestro examen verdad de fin de módulo o el midterm exam verdad preguntas antes de que nos retiremos acerca de todo lo que se ha estudiado en este módulo preguntas o alguna duda que no haya quedado algún papis que no haya quedado muy en claro o algo que ustedes deseen saber para que lo vayamos lo vayan adelantando entonces me dicen quizá ya tengo una pregunta dígame este hubo una clase que hablamos parece que del clima verdad parece no sé si cuando uno está hablando sobre el clima siempre tiene que ir agregándole como it's y por lo menos it's cold it's snow it's rain así no sé no sé si es así o sólo media vez se comienza con it's no es necesario seguir diciendo it's va sólo por ejemplo decir o sea depende cómo está el clima no sé si me entiende cómo no sé si este les voy a compartir acá pantalla veamos vaya con respecto al clima eh de nueva cuenta para retraerles a colación los usos de del verbo y el verbo y se va siempre a utilizar para hablar acerca del clima en efecto eh veamos tenemos que eeuu experimenta pues lo que es las cuatro estaciones spring winter summer entonces eh en el caso por ejemplo lo que me dicen es Y aquí usted pone summer, por decirlo así. Y viene de nuevo a cuenta, lo hace, it is, it's hot, por ejemplo. ¿Qué es eso? It is hot. Estamos descubriendo cómo es. It is warm. Or it is, what, sunny. A eso se refiere, ¿verdad? Cuando estamos hablando de eso. Y repitiendo eso una tras otra vez. No tienen que hacerlo. No tienen que hacerlo. Basta con uno. Entonces usted dice, it is hot. Aquí, it's hot, warm, and sunny. Si todo va de lo mismo. Si todo va de la mano. It is hot, warm, and sunny. Los tres. Si vamos a hablar de las estaciones. Acá se lo voy a poner. Acá abajo mejor. Porque no vaya a ser. Confusion, confusion. Si vamos a hablar de las estaciones, de igual manera. Ahora no tiene que estar repitiendo. So, it is winter, ¿verdad? Con una que usted diga, it is summer and winter, por ejemplo. It is summer and winter, ¿verdad? It is summer and winter. Entonces ahí usted no tendría que estar repitiendo lo mismo si se va a referir a cada uno de ellos por individual. Por individual. Pero, si yo quiero decir, este país en específico tiene, ¿verdad? They are the seasons, ¿verdad? They are summer and winter. What are the seasons from, from El Salvador? They are summer and winter, ¿verdad? Son verano y invierno. Entonces ahí están los dos juntos. Aquí, estos dos, si yo digo, it is summer and winter, los dos son separados. Estos ya son comunitarios, ¿verdad? Aquí ya son comunitarios. Pero no es necesario. Ustedes no tienen que hacer una doble repetición en ellos. No tienen que repetir todas las veces lo mismo, ¿verdad? Para eso le van a ayudar estos conectores, que es en, en VAT, ¿verdad? Para no decir una, una, todo así, ¿verdad? Una por una de las oraciones, sino que ir haciendo un poquito de conexión. No sé si eso a usted le responde su pregunta. Sí, teacher, correcto. Ok. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, teacher, yo tengo una, pero de la plataforma. Dígame. Porque en la parte donde que está haciendo Mary, de escuchar los sonidos, la primera y la última me salen mal y están bien. Y ya cerró y la volvió a abrir. No. Sí. Y no le salen bien. No, no me salen. Ay, 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 ay. Y ya las intenté mayúsculas y minúsculas. Ya las intenté ir con puntos y sin puntos. Ay, honestamente no sabía qué decirle. Es el ejercicio en la cinco, ¿verdad? Es en la, en la sección cinco. ¿Qué ejercicio es? De lo primero, ¿verdad? Sí. El que tendríamos que escuchar el sonido. El que tendrían que escuchar el sonido. Sí. Veamos, veamos, veamos dónde está. Yo sé que pueden ver ahorita el documento de Word, pero me permitan ya les comparto la plataforma. Muy bien, aquí están. Ok, veamos. Es este, ¿verdad? Sí, lo puede ver. Sí, teacher. I'm sorry, guys. Lo siento. I'm a snick. Bless you, teacher. Thank you very much. Just one second. I'm sorry, this thing has given me a hard time. It's the same as the problem. I'm sorry. So let's see. This one, it is, right? Este es verdad, Catherine. Sí, ese es, teacher. Estos dos son los que le dan problema. Es el de typing y el primer. Y el primero, que es driving. Sí. Pues no sé, y ahí no sé. Le voy a mostrar las respuestas, tal vez en algunas. Yo le puse, yo le puse she's typing y me lo aceptó. Se lo aceptó. Y si intenta she's typing, Catherine, y me avisa. Así sí lo he intentado, porque solo intenté como typing. Me sale mal. ¿Y cuál es la otra que le falta? Es la uno. La uno, la primera. Inténte lo contratado. También le puse she's driving. She's driving. Sí. En mi caso, yo no le puse el pronombre, solo le puse el muy verbo. Y me los aceptó. Y se los aceptó. Intente, Catherine, ponerle solo el verbo. Hágalo con mayúscula el verbo, y si es todo minúscula, y nos deja saber, ¿verdad? Vale. Ahorita voy a intentar. Gracias. Intente. Bueno, ya sabes. Igual, solo el verbo le puse y me lo aceptó, y en minúscula. En minúscula. Si es que los acepta. Si ustedes se fijan ahí, los acepta, ¿verdad? Pero el detalle es que a veces, bien caprichosa esa situación, porque a veces no lo acepta, y a veces sí, ¿verdad? Pero, en fin. Un fun, como decía alguien, ¿verdad? A veces pasa, y a veces no. No deja saber, Catherine, cuál fue el resultado. Veamos con lo demás. Nosotros sigamos con lo... Bueno, no, no, ¿verdad? Ya casi nos falta un minuto para terminar. Como les comentaba, vamos a ir un momentito a lo que Luis nos preguntaba. Si ustedes utilizan AN, que ese sería I, ¿verdad? Al final, el I es una conjunción. Las conjunciones son conectores, ¿verdad? Las conjunciones son conectores. Esas conjunciones le van a ayudar a usted a ahorrar tiempo. ¿Ahorrar tiempo de qué manera? En no repetir de una vez lo mismo. Algo que tiene que saber de AN es que al final de que usted termine de mencionar todo lo que va a decir, el último es el que lo lleva, como en español, ¿verdad? Usted tiene una serie de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Juanita, Paulito, Antonia, Manuel, Marta, Carolina, Sonia, Luis, Edgardo y Franco, ¿verdad? Entonces, el último es el que lo lleva. Los demás todos llevamos, coma nada más, ¿verdad? Y el último es el que lo lleva. Hay otras excepciones, sí, pero eso lo van a ver más adelante. Lo que ustedes tienen que saber es que une dos cosas, ¿verdad? O como, por ejemplo, en Rusia, podríamos decir, en Rusia, es very cold. En, in summer, there is no sun, ¿verdad? Por ejemplo, en Rusia es bien helado y en verano no hay sol, ¿verdad? Usted puede utilizarlo también para unir dos oraciones que van de la mano, ¿verdad? Que tienen correlación o van de la mano, ¿verdad? En este caso, con lo que es el en. En la otra cuestión, podemos tener esta congención, but, que es el famoso pero, ¿verdad? Ese es el famoso pero. Alguien me dice, ¿los demás me escuchan bien o me escuchan cortado? Yo les escucho bien. Yo también. Ok. Prueba su audio. Ok, gracias. Entonces, podemos tener but, en este caso, ¿verdad? But, que es el famoso pero. Entonces, este pero, ¿verdad? Nos dice algo. It's summer, but winter is not coming yet. ¿Verdad? Y el y el verano, pero el invierno todavía no llega, ¿verdad? Este pero, lo que hace es solamente decir algo, ¿verdad? Que está relacionado con lo demás, pero por lo general es negativo. Lo siento chicos, perdón. Esta vez sí me llegó. Bueno, let's see. These ones will be about conjunctions, ¿verdad? I'll promise that I will send you something about conjunctions in the presentation so you can have it on. Les prometo que les voy a enviar algo acerca de las conjunctions en la presentación para que ustedes lo puedan tener en esta última, ¿verdad? Y Catherine nos avisa cómo le fue con la plataforma. Sí, ya lo hice y driving solo me lo agarró con el verbo. Y typing, she's typing. ¿Se lo agarró solo con el verbo? Sí. Ah, vaya. Por lo menos, este, ahí le va a subir un poquito la nota de eso, si no lo, no le había agarrado anteriormente. ¿Está bien? Muchas gracias. Ya sabes, ya sabes, gracias a los demás que nos ayudaron, ¿verdad? Nadie me avisa y son las nueve con dos minutos. So, let's see. I'm going to take the attendance. Before that you go, antes de que se vayan, ¿verdad? Sigan adelante, no se den por vencidos, para lo importante siempre tener una actitud positiva, sean positivos siempre en su aprendizaje y todo les va a ir muy bien. Que es difícil ante los problemas, sí es difícil tener una actitud positiva, pero usted está acá, tiene una meta. El camino hacia la meta, nadie nos dijo que iba a ser fácil, porque nunca es fácil, pero si usted pone de su actitud positiva y todo su esfuerzo todos los días, al final va a llegar y la recompensa va a ser grande. Así que sigan avanzando. Les voy a pasar lista. Anderson Rolando. Gracias, Flor, yo sé que está aquí. Jennifer Noemí, no la he visto en día de hoy. Gracias, Jennifer Stephanie. Por acá, Jorge Ernesto. Presente. Gracias, José César. Presente. Gracias, José Mauricio. Presente. Tarina, yo sé que está acá. Presente, teacher. Permítame un segundo. I'm sorry. Gracias, Katherine. Yo sé que está acá. Kenny, yo la vi al principio. Kevin está acá. Kimberly también. Crisia, ¿verdad que la tengo por acá? Sí, presente. Gracias, Crisia. Muy amable. Yo lo vi por aquí en el chat. Luis está participando. Gracias. María Concepción. También la tengo por acá. María Concepción. No. Presente. Ah, presente. Ok, gracias. Marta, Janet. Janet, la tengo por acá hoy. Janet. No está Janet, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Entonces, Marvin, Alexander. Ok, Modesto, lo vi al entrar. Patricia, yo sé que está acá. Patricia, Verónica. Presente. Gracias. Muy amable. Y también tengo a Rebeca. Rebeca, ya la vi por acá. Sí, ¿verdad? Sí, presente. Muchas gracias. Rubén, yo sé que está aquí. Rubia, la tengo por acá. Sí, aquí está Rubia, pero no me contestaba. Hola, aquí estoy. Presente. Sí, sí, ya la vi. Gracias. Sofía, la tengo por acá. Presente. Gracias. Sonia, aquí está. Jimena, Sofía. No la veo. Y María, ¿verdad? Verito, que es Verito. Muchas gracias a todos los que me contestaron en el chat y de igual manera a los que me dijeron presente. Gracias, Verito. Sí, ya sé que está acá. Así que, pues, ya son las nueve con cinco. Lamento haber tomado más tiempo de lo debido. Que tengan muy bonita noche. Yo quería hacerle una consulta. ¿Al cuánto tiempo se empieza nuevamente el siguiente módulo? Les van a notificar cuando ellos ya tengan la fecha de inicio. Yo no sé, ¿verdad? Por lo general, a veces van de corrido, ¿verdad? Al siguiente día ya empiezan el siguiente. Y a veces no, ¿verdad? Ahí depende mucho de las fechas que la academia maneje como cuestión administrativa. Entonces, no lo sabría decirles. ¿Y cómo se sabe que ya uno está inscrito? Les notifican. Les tienen que mandar un correo de notificación o a WhatsApp, ¿verdad? Les van a notificar. Sí. Tienen que estar pendientes. Bueno, dígame, Luis. Ah, no, bueno. Solo decirle que estaba leyendo que creo que la fecha tentativa para comenzar sería el lunes ya. El lunes. El lunes. El lunes de mayo. Ok. Entonces, si fuera el lunes, ellos les estarían llegando a ustedes, ¿verdad? Lo correspondiente, links y todo lo demás, ¿verdad? Ellos les estarían haciendo llegar todo lo necesario como les hicieron llegar para este módulo. Yo no les podría afirmar porque de eso sí, me lamento mucho, no tengo conocimiento. Pero si está así, ¿verdad? Este, ¿cómo no? Este, sí, Saúl, este, yo sé que usted está aquí, sí le puse presente. Y porque me iba, ah, no se preocupe. Usted nos dijo que venía manejando, ¿verdad? Este, en este caso, ¿verdad? Ellos le van a hacer llegar toda la información pertinente, ¿verdad? Ahí tienen que ser pendientes de su correo, ¿verdad? Sincronícenlo con su teléfono o a través de sus ordenadores o de WhatsApp, ¿verdad? Que es lo más común ahorita, ¿verdad? El WhatsApp. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Yo sí puedo conocer los desarticulados. ¿Y nos van a avisar? Allí también yo les debo fechas o en qué momento, ¿verdad? Son ellos realmente los que les avisan directamente la administración de la academia, quien les avisa a ustedes. Como les digo, hay que estar pendientes a través ya sea del medio de su correo electrónico o de su WhatsApp, ¿verdad? Si tiene algún problema con cambio de número o algún problema con el número, ¿verdad? Háganlo llegar de manera oportuna para que le actualicen los datos. Así no le estén mandando a otro número, ¿verdad? Entonces. No. Es después de un tiempo. Yo no soy. Permítame. Regáleme un segundo. There's someone that has the microphone activated. And I'm not able to hear, not able to talk very well. So, I'm sorry, I'm going to mute everyone, ¿verdad? Bueno, en este caso el grupo de WhatsApp después de un tiempo se cierra, ¿verdad? No, yo no soy administradora, ¿verdad? En este caso del grupo, sino que es en la academia directamente quien lo administra. Entonces, cuando módulo finalizado, grupo cerrado. Porque en el próximo módulo ustedes van a tener otro grupo. Entonces, ahí siempre les van a notificar de cualquier cosa en ese otro grupo. Y por lo general, ellos siempre les van a mandar un mensajito personalizado, ¿verdad? Personalizado ahí. ¿Teacher, una pregunta, una última pregunta? Diga, diga. O sea, que prácticamente no sirvió usted a nuestra teacher, sino que los cambian, ¿o cómo? Sí, este, por cada módulo ustedes van a tener un maestro nuevo. Ah, ok. Es posible que nos encontremos, ¿verdad? En cualquier otro módulo. Pero no sé, ¿verdad? Ahí va a depender mucho de ver qué dice. Bueno, gracias. Muchas gracias, Tic. Ya saben, ya saben. Estoy para servirles igual, ¿verdad? Si yo en algo les puedo ayudar, con mucho gusto les ayudo. Y escríbanme, siempre estoy ahí dispuesta, ¿verdad? Para ayudarles en cualquier cosa. Ya saben, para servirles. Me too, I'm going to miss you everyone. También los voy a extrañar a todos, ¿verdad? O sea, ya saben, pueden escribirme cuando quieran, ¿verdad? Ahí paso como que es hoy el tecolote, ¿verdad? Pero si necesitan ayuda, ¿verdad? En cualquier cosa, en alguna tarea de escuela, cualquier cosa. Y yo les puedo ayudar en mi trato libre. Con mucho gusto estoy para ayudarle, ¿verdad? No solamente como docente acá, de que yo les estuve impartiendo este módulo. Pero también me puede buscar para cualquier otra situación, ¿verdad? Siempre y cuando académica y esté en mis manos, con mucho gusto. Eso yo les explico, ¿verdad? Así que pueden tener toda esa confianza de escribirme, preguntarme, ¿verdad? Así que es un placer. Que el Old Matey, ¿verdad? Les dé bendiciones a todos. Les dé bendiciones a todos. Sigan adelante. No se detengan, ¿verdad? La vida no es fácil, pero hay que vivirla siempre con alegría. Sonrían, ¿verdad? Sonrían. ¿Ok? Be positive. Positive vibes. ¿Ok? Cuídense. Good night. Take care. Bye-bye. 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 Take care. You're more than welcome. Bye-bye. Gracias, teachers. Saben. Bye-bye. Gracias.